Sí, sí, sí. Bueno, Narciso, primero que todo, gracias por la nota. No, por favor. Narciso, ¿usted es consciente que es quizás el actor más grande que ha pasado por nuestra cinematografía? Esas palabras tan grandes no las admito. No, en absoluto, por Dios. Ha habido figuras señeras extraordinarias, gigantescas al lado mío. Yo he sido uno de los actores que ha tenido la suerte de trabajar en el cine argentino en unas épocas donde el cine argentino estaba en un nivel extraordinario. ¿Su debut en cine se produce en Una Luz en la Ventana? ¿Perdón? ¿Su debut en cine se produce en Una Luz en la Ventana? Exactamente. ¿Cómo llegué a esta película? Bueno, era una película que podríamos calificar hoy de terror, ¿no? El argumento no era muy original de Manuel Romero. Bueno, el elenco estaba muy bien, estaba Juan Cargolos Torri, estaba Severo Fernández, estaba Irma Córdoba creo que estaba, y era la historia de un hombre con una enfermedad que era la agromegalia, o sea, lo que muchos califican equivocadamente de elefantiasis. Yo me tuve que estudiar y ver una cantidad de libros sobre medicina, enfermedades de lo que llaman la arcidia turca, ¿no? La progresión de la enfermedad, y qué sé yo. Y ese estudio me llevó a tener que sentarme delante de un espejo durante cerca de siete horas. ¿El maquillaje es pura creación suya? Sí, todo. Desde los doce años, esta cara, ¿no? No la han tocado más que estas manos. En el caso de Una Luz en la Ventana que se dice que es la primera película de terror argentina, sí, es lo que dicen los estudiosos al menos, ¿se ya había una relación con usted con el terror o nace ahí? Nació, bueno, lo que yo hice, que podemos calificar de terror, fue en teatro, en el teatro de Apolo, en el año 33, la famosa obra de Stevenson, Doctor Jekyll and Mrs. Hyde. Al año siguiente, en el teatro Femina, un espectáculo que a mí se me... te vamos hablando del año 34. Un título para mí muy querido. Y además era querido porque yo la había visto la primera vez teniendo doce años en Valencia con mi madre sentados, el fantasma de la ópera. En aquella oportunidad, en la pantalla estaba el maestro de todos los que nos caracterizamos, Lon Chaney, que tuve la suerte de conocer personalmente en los estudios de Long Island, que estuvo una o dos semanas de visita en Nueva York, y yo, con el que era director de la primera revista, muy buena por cierto, de cine, sobre cine, pero toda en castellano, que se llamaba Cine Mundial. Entonces él fue el que me llevó, ¿no? Hay otro recuerdo también muy interesante, porque nosotros nos llevaron a Nueva York, estábamos en Florida, veníamos de Cuba con la compañía, y ahí nos contrataron para Nueva York. Entonces este hombre, muy amable conmigo, en fin, era de base de empresario, era director de Cine Mundial. Entonces me invitó a varios estudios y a teatro, y me decía, vas a ver, y en ese momento tenía 14 años, 15 años, tenía 14 años, vas a ver una obra que está produciendo sensación. Si tú no te asustas mucho, ¿qué? Ah, no, porque es de... Ah, entonces me llevó al teatro Fulton, que luego yo hice una prueba para unos empresarios, una cosa tan fría, a las nueve de la mañana, un escenario limpio, sin nada, y cuatro personas en la platea, cuatro. A que vieran el señor a ver qué hacía, porque querían contratarme. Después me querían contratar, yo, yo, como hacía zarzuela, opereta, zaineta, yo bailaba, resisté, bailé, qué sé yo, qué sé cuánto. Y les gustó, ¿no?, entre los bailes que hacían, un malambo. Entonces quisieron contratarme para el folievergués. Dicen a mi padre, digo, no, 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 yo no soy bailarín, yo soy actor. Teatro Fulton. Entonces, en ese teatro, se estaba con un éxito de locura, una obra que era, para mí, era la primera vez que veía el título, además, y que me enteraba, con un actor húngaro, que había llegado, presedito de fama, que se llamaba Bela Lugosi. Y la obra era Drácula. ¿Pudo ver Drácula de Bela Lugosi en teatro? ¿Pudo verla? Perdón, ¿y qué le estoy hablando? No, es la primera vez que lo escuché, yo nunca lo había contado esto, me parece, ¿no? Bueno, pero, pero, pero eso lo estoy contando. Increíble, porque siempre se relaciona con Lon Chaney, usted que lo conoció Lon Chaney, pero Bela Lugosi jamás había escuchado que lo habían contado. No, 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 bueno, pero no tiene nada que ver. Bela Lugosi era un actor, que parece ser que se especializó en su patria, en obras como el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, no sé cuándo, y lo contrataron para la obra de Bram Stoker, ¿no? Drácula. Claro. Muy exagerado, muy, pero tenía una gran personalidad. Y desde luego el éxito fue tremendo. Y además, hablando de Lon Chaney, se contó, ojalá hubiera sido verdad, que él fue mi maestro, ¿no? Ya le digo, me lo presentaron, muy amable, una cara, eso sí, una cara que no se le olvida uno. Él estaba de paso, como le digo, porque estaba en Hollywood, permanentemente, no sé con motivo de qué. Ah, sí, como era el momento del nacimiento del cine hablado, entonces, claro, fue la tragedia, que de pronto actores que habían sido famosos no podían, no servían, no tenían voz, no sabían hablar, o no hablaban el idioma, en fin. Bueno, entonces este hombre que me dedicó, eso sí, me dedicó, le explicaron, y me extrañó, tan joven, ¿no?, que yo también hiciera caracterizaciones y todo eso. Ah, y me dedicó a una foto que yo tengo en mi despacho en Madrid, en mi casa, ¿no?, con una foto, una dedicatoria maravillosa. Ajá. ¿Con qué materiales trabajaba Narciso para crear los maquillajes? ¿Cómo? ¿Con qué materiales trabajaba usted para crear los maquillajes, por ejemplo, como el de una luz en la ventana? Todos. Eso me decían, ¿qué pena? No, no, no. De pronto las cosas más inverosímiles que puede usted pensar se han usado para hacer maravillajes. Otra cosa es, ya, por ejemplo, casas como Max Fartor, que fue, además, deudora de Lohen Chaney, porque él les indicaba, él sí, él sí fue un maestro, él es muy jovencito, en composición, con pastas para deformaciones. Hoy en día se trabaja con goma sintética, hay unos adelantos ya que se hacen cualquier cosa, cualquier maravilla. Pero en aquella época era este hombre el que lo inventaba todo. Entre otras cosas, hay hasta una cosa oftalmóloga, no, creo que el primer ojo de cristal, vamos, de lo que podríamos llamar, ¿cómo se llama? ¿Lente de contacto? No, de lente de contacto. Lo hizo él, en blanco para el tuerto de Mandalay. Si no me equivoco, usted usó uno similar en obras maestras del terror. Sí, cómo no. Y bueno, ¿qué es lo que haya usado Lohen Chaney? No intenté usarlo yo. Le comento esto porque hay una anécdota que contó una vez Enrique Carreras en un libro que decía que en un momento tuvo un accidente usted con ese ojo. Por el contacto con el aire, porque claro, el ojo primero está con un cuerpo extraño, ¿no? Y con una temperatura que se va... Y era era de porcelana, no cristal, pero una porcelana muy fina. Y entonces, al sacarlo, ¿no? Se rajó. Y había que seguir filmando. Lo que habrá contado Carreras que yo roto y todo me lo puse. Sí, sí. Que por cierto, me hizo una herida afortunadamente no grave, pero... Realmente increíble. Con Carreras, bueno, que trabajó en obras maestras del terror, aquí esa película se considera como que es la mejor que hizo Carreras. Y muchos, sí, sí, y muchos piensan que incluso él no fue del todo el director, sino que Chicho puso ahí una mano también. ¿Es verdad? No, como director no. Como adaptador sí. Además se ha dicho que yo también dirigí, no. Lo que pasa con Enrique, que hemos sido muy amigos, yo lo acababa de hacer en televisión el año anterior. Entonces yo le decía, pues mira, esta escena, le decía, le explicaba cómo había sido. Él había visto, pero no se acordaba. Y entonces le indicaba lo que yo había hecho. Entonces él lo traducía no a cámara de televisión, sino a cámara cinematográfica, y en un mutuo consentimiento y trabajamos juntos. Qué importante que habrá sido esta película que incluso en Estados Unidos se estrenó y Corman, Roger Corman, productor americano, la vio y empezó a hacer las películas con Vincent Price de Edgar Allan Poe, pero inspirado en esta película que se estrenó en Estados Unidos. Sí, no recibimos ni una línea de gratitud, nada, la vi, la vi la película. con Peter Lorre, él... Incluso Boris Carlos también, en algunas. Sí, en algunas. Y un actor... Basil Ratton. El gran Basil Ratton, sí. Con Manuel Romero también trabajó en historias de crímenes, ahí ya en un policial más convencional. ¿Qué recuerdos tiene? Malos. Malos por el director, por Manuel Romero, no, que era un... sí, un profesional, un hombre con mucho oficio y sin ninguna sensibilidad. Había sido periodista, combativo, de los que se meten, muy hiriente, muy desagradable como persona. Yo estuve con él en la segunda en Historia de Crímenes, porque él llegaba y había que empezar a la una y terminar a las cinco. Y esa cosa de estar dos horas, dos horas y media, las luces, y yo tenía en Historia de Crímenes un maquillaje que no pesado, pero tenía que cuidarlo mucho porque era un hombre mayor, no era un señor deforme, era un señor mayor que tenía... y de pronto, en uno de los momentos, sí, bueno, ¿qué pasa? No, el señor Ibañez, ¿qué pasa con el señor Ibañez? Digo, no, este, Manolo, que llevo tantas horas y fíjate ya, el maquillaje estaba con el espejo allá y las cosas, bueno, bueno, a ver si lo hacemos, ¿no? y eso se repitió una segunda vez, que por cierto, hizo una referencia, no sé por qué, porque en ese momento acababa de debutar, y dice, va, ni que fuera Mirta Legrán, y yo le contesté una cosa que no quiero decir a la cámara porque fue una grosería, y dice, no, 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 desde luego, no se preocupe, vamos, ¿eh? Porque para hacer lo que estamos haciendo, ahí venía la mala palabra, ¿no? Oiga, no nada, lo que queda, ya, ya terminamos, y yo hice unas declaraciones, a mí siguiendo, sobre la película y sobre lo que era, el uuuh, tanto, que eso motivó el que en los contratos de Blumiton existiera un párrafo donde se prohibía a los actores hablar de la petícula que ellos habían hecho, de sus compañeros, durante todo el transcurso por una médica. ¿Y con Zuli Moreno qué tal? Bien, bien, una buena profesional, ¿no? Yo he sido, y soy, amigo de ella, en Madrid, por ejemplo, hemos cenado mucho juntos, mi señora, Amador y ella, siempre tuvieron la gentileza de invitarlos a su casa, muy bien. porque en esa época ella se estaba convirtiendo ya en una diva del cine argentino y Zuli Moreno. No, en esa época no. Estaba empezando, en realidad, claro. ¿Cómo la trataba a ella, a Manuel Romero? De la misma manera que trataba a todos. No. Con las mujeres era un baboso absoluto. Así como los hombres, en fin, salvo algún chupamedia que había siempre por allá, ¿no? pero con las mujeres, ¿sabes? Con las mujeres servil.